Hola a todos, pues en esta ocasión estamos con una secadora una secadora Whirlpool la falla que tiene pues es que calienta solo la ropa, no la seca la calienta nada más, calienta unas 3 veces y ya no se vuelve a encender vuelvo a subir este video, ya se que lo había subido pero no me fijé que no lo había subido con audio entonces una disculpa a todos los que lo vieron y no tenía audio porque ese tipo de videos no los hago hasta ahorita que me fijé, bueno lo que tenemos que hacer bueno pues la voy a poner a trabajar y checamos que pues no, no está enfriado hay que cambiar las bobinas estas bobinas van en la parte de abajo abren las freas para el gas y pues vamos a empezar a a desarmarla lo primero que tenemos que hacer ya saben por seguridad pues desconectar todo el tipo de alimentación el gas no hay tanto problema en este caso porque tiene largo el cablecito, bueno la manguera ya que desconectamos el cable vamos a empezar a desarmar esta lavadora se desarma bueno secadora perdón se desarma bastante fácil perdón si de repente me equivoco ya que pues también ya estoy un poco cansado ahorita y pues recuerden siempre remover toda esta pelusa porque me ha tocado ver que que lavadoras que no tienen ninguna falla solamente están bastante bastante sucias voy a subir un video como se le pone un filtro de agua bueno quitamos estos dos tornillos recuerden que la mejor manera de apoyarme es en la descripción tengo dos canales uno de unboxing y uno de viajes que estoy empezando a hacer entonces les agradecería bastante que me apoyaran suscribiéndose ya que pues también ya que no pues me toma un poco de un poco de tiempo hacer estos videos pues esa es la mejor manera en que me pueden apoyar recuerden que también en la descripción está en la tienda por si quieren ir a comprar las las bobinas pues bueno ya que quitamos estos dos tornillos esos son bien importantes que los quiten vamos a con un desarmador plano meterlo y darle vuelta la parte de enfrente nada más se mete desarmador y se gira poquito tengan cuidado para que no despostillen la secadora porque esa pintura se despostilla muy fácil entonces tengan cuidado en eso ya que la botaron los seguros levantan la tapa como pueden ver está bastante sucia me ha tocado otras peores me ha tocado otras limpias de todo hay hay que quitar estos dos tornillos que 5, 16 o plano hay uno aquí otro aquí y pues vamos a tener que desconectar lo que es el seguro de la puerta ya que los quitamos y todo esta pieza sale bastante fácil lo único que tenemos que hacer es jalarla hacia arriba y hacia enfrente y ya con eso sale está un poquito duro de repente pero no hay ningún problema porque la tina la atora entonces ya que salió ya que salió pues ya nada más la hacemos a un lado le iremos a quitar ahorita la otra tina muchas veces muchos piensan que son los sensores pero si son los sensores estoy seguro que no te prendría nada desde el inicio la banda ahorita se fijan está ajustada les voy a enseñar cómo quitarla la limpieza es muy importante aquí para quitarla solamente en la polea tensora la tenemos que recorrer un poquito hacia la parte de atrás y ya así se suelta no es tan difícil de hecho aquí yo lo voy a hacer con una mano y verán que no es tan complicado esta polea es la tensora nada más la recorrer hacia atrás y con los dedos jalan la banda no es difícil solamente se ocupa un poquito de práctica pero es bastante fácil miren ahí está ya se está saliendo ya salió disculpen soy un poco de ruido pero pues estoy grabando en el taller y pues siempre hay ruido siempre hay gente siempre hay todo siempre hay carros ya que está suelta la banda lo único que tenemos que hacer es sacar la tina la tina se saca así enfrente bastante fácil ahí está es más ancha pero tiene la forma el gabinete también para hacer eso bueno lo que vamos a hacer aquí pues es empezar a a limpiar un poquito porque si se fijan está bastante pues bastante sucia no es tan pero sí 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 es sucio estas son las bobinas las bobinas que van en la parte de aquí lo que le pasa a esta lavadora es que a esta secadora perdón que prende tres veces y de ahí ya no vuelve a prender hasta que se vuelven a enfriar vamos a empezar a limpiar todas las paredes todo todo vamos a tratar de limpiar lo mejor que se pueda ya sea con aspiradora brocha lo que sea también en la parte de atrás vamos a tener que quitar esta tapa porque también se ensucia bastante igual unos tornillos y todo y pues ya recuerden siempre limpiar todo esto cualquier duda que tengan y todos todos preguntas de los que están publicando son bastante solicitarios que hay en el canal es bastante 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 lo que pueden apoyar a ustedes pues lo que se les permite a lo mejor hay que hay técnicos en el canal que se han necesitado pueden apoyarlo ayudar luego subiré de otros aparatos mucho más modernos para que parece que se lleva más tiempo porque hay tarjetas y todo pero los trataré de subir chequen todo esto bien que quede bien limpio si pueden desmontar la lámina de aquí la quitar y todo en esta parte de aquí de este tubo lleva una pieza que se llama el motor o es el que asciende el gas una pieza que se calienta al rojo tengan mucho cuidado que a la hora de limpiar no metan nada buscamente porque lo pueden dañar es muy fácil y muy quebradizo y entonces si no tenemos una falla ahora si la van a tener y esa pieza está más cara vamos a limpiar todo les digo pueden apoyarme en el canal suscribiéndose y ahorita que lo limpiemos todo pues vamos a a ver esta es la pieza que les digo que no hay que limpiear nada porque se puede dañar a ver si yo también de repente tienen alguna duda pues pueden comentarla pero si les recomiendo que vean todo el video porque muchas veces me preguntan cosas que ya respondí también chequen lo que son las poleas o los deslizadores porque estaban durísimos entonces si llega a atorar puede ser que hasta se queme lo que son los plásticos de adentro de la tina ya que esta no tiene una polea con un seguro de banda vale bueno ya que tenemos todo esto limpio vamos a pasar a la parte de atrás para la parte de atrás ya le quite varios tornillos ya nada más dejé unos tres para que ustedes vean que pues que lo estoy quitando apenas les digo voy a subir otro video en el cual voy a poner una trampilla de pelusa que es bastante económica también también la subiría a la tienda para que ustedes puedan comprarla y todo yo los precios que manejo son precios bastante competitivos de hecho hasta mucho más baratos que muchas otras tiendas y la ventaja es de que si ustedes me los compran a mi yo les puedo dar una atención más personalizada en alguna otra falla que tengan vale estas secadoras esta falla es muy común esta falla siempre siempre la presentan después de un tiempo pero eso es por mala limpieza o porque nunca no tienen la instalación adecuada en este caso ustedes van a ver ahorita que esta si de la parte de atrás si esta demasiado sucia ya vieron todo eso se puede hasta prender entonces si tengan cuidado aquí también le vamos a tener que dar una buena limpieza una buena limpieza si ven que de repente hago los cortes es para que los videos no se hagan tan largos no si de por si puede durar 15 minutos si no hago cortes yo me tardo más o menos media hora 35 minutos 40 reparándolas por la limpieza más que nada que es lo tardado bueno vamos a remover todo eso estos que se ven aquí al fondo son los sensores muchos piensan que que esos son los que se dañan seguido y los cambian cuando no tiene luego mucho que ver esos sensores prácticamente cuando se dañan ya no pasa nada o pasan bastante gas y se quema el fusible térmico esto les recomiendo que no los cambien se pueden checar con el multímetro al igual que las bobinas si quieren un video sobre eso de como checar las piezas pues también se los puede hacer para los técnicos que pues siempre aunque luego marca bien presentan falla aquí ya está limpio también ya limpie lo que es la parte de adentro ustedes la pueden quitar y limpiar y bueno ya que está todo esto pues vamos a proceder otra vez a armar si se fijan ya quedó bastante limpio comparación a como estaba entonces recuerden bien nada más no mover cables dejar todo bien limpio y volverlo a poner tal cual como iba bueno ya que armamos vamos a empezar a montar lo demás que es cambiar las bobinas que son en esta parte estas se quitan bien fácil se levanta este plastiquito y se jalan hacia atrás vale a mi me costó un poco más de trabajo porque estoy grabando entonces nada más lo estoy haciendo con una mano con una mano pues si se me dificulta un poquito más no hagan mucha presión no se dañen ni nada pero si se rompe ese ganchito luego se pueden salir solas con la vibración entonces nada más tengan todo ese cuidado no le muevan nada a los tornillos que nada más lo que quites lo que van a hacer si mueven lo del gas y todo van a tener problemas de temperatura van a tener otros problemas de romper que no abra nada más prácticamente hagan los pasos que deben de ser no le quieran mover más porque hay veces que por quererle mover más van a terminar dañando algo no hay pierde las bobinas de cómo van ya que son dos unas de tres pines y otras de dos entonces ahí ya no hay pierde bueno y si dicen no pues es que cómo puede ir boca arriba o boca abajo las bobinas tienen un puntito salido o una patita en la parte de arriba que son unos puntitos blancos lo cual ahí nos va a indicar cómo es la posición ahorita que lo empecemos a montar se van a dar cuenta que no hay pierde vale bueno vamos a abrir esto todo lo yo les recomiendo si son técnicos que siempre metan piezas originales y nuevas a lo mejor gastan un poquito más pero se van a evitar una garantía y su trabajo va a quedar bien y al quedar bien su trabajo va a haber recomendaciones van a tener mucho más trabajo que si hacen algo que no dure porque si hacen algo que no dure pues ya no van a tener trabajo así de fácil así se mueve esto y pues bueno yo en la zona que trabajo yo trabajo en una zona pues que hay bastante una zona de mucho es paso de de gente de dinero entonces si te llegan a exigir bastante las garantías muy extensas ya que he trabajado en otros lugares donde las garantías son mínimas lo que te piden y aquí pues las garantías si son son mayores aquí trabajas con garantías de medio año un año hasta luego hasta dos años miren si la ponemos al revés no queda vale entonces así tiene las patitas ahí tienen aquí nada más hay que jugarle girándole a modo de que nos dé la vieron aquí va a tinar y listo ahí está y pues vamos a ponerla como les digo ahí no hay pierde nada más se ponen los tornillos se ponen a presión y listo y como les digo recuerden que pueden apoyarme suscribiéndose a los canales ya que pues si me cuesta trabajo hacer este tipo de videos y pues la mejor manera que me apoyen pues es este suscribiéndose a los otros canales es gratis no activen ni siquiera la campanita nada pero suscríbanse necesito generar audiencia para que youtube pues también me me remunere un poquito es muy poquito lo que te dan pero tan siquiera para comprar que quiero comprar por otra cámara o un poco de iluminación entonces todo sería para mejorar el canal vale bueno ya que está todo esto armado vamos a conectar ahí está solo entra presión las patitas ya la cejita que trae ya va a impedir que se salga estas hay que meterlas así ahí está y ya ven ya no se sale vale pues ahora vamos a ponernos a a armar todo pues la tina la tina justo como bueno ya que la limpiaron también porque también se tiene que limpiar la vamos a acomodar justo como salía si ven que de repente hay pelucitas y todo pues a fe de cuentas siempre va a haber un poquito que queda nunca va a ser perfecto al menos de que se desarme todo 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 pero en este caso no el costo de la preparación no lo incluía pero aún así les hice esta limpieza para hacer este video y ahora si lo montamos el deslizador o la felpa lo dice el peluche va en la parte de atrás va sobre las poleas este de las obras sobre las poleas y pues nada tengan cuidado que debe de entrar ahí bien la banda la ponemos y aquí viene lo complicado entre comillas para muchos que se les dificulta siempre 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 ponerla la banda pues aquí lo que tenemos que hacer es ya que la pusieron tensan la polea esta es la polea tensora la empujan hacia atrás hacia atrás la banda va sobre la polea y tiene que pasar en medio de la polea agarrando la polea del motor miren nada más así aquí use las dos manos porque aquí si cuesta un poquito más de trabajo y miren si pueden ver así queda vale bueno ya que está esto pues vamos a proceder a poner la tapa ya que limpiaron su tapa y todo vamos a proceder a ponerla ahí este la tapa también de repente puso un trabajito por las cejas de abajo no es tan difícil pero con una mano si se me dificulta entonces se sube se empuja hacia adentro y se baja y listo esto es lo que tenemos que hacer aquí como ven cuesta un poquito de trabajo pero siempre se puede lo que pasa que yo hacerlo con una mano me cuesta más trabajo bueno ya que la pusimos y todo pusimos los tornillos vamos a a proceder a conectar lo que es el seguro de la puerta ahí está aquí lamentablemente no lo voy a poder mostrar si en realidad está calentado porque pues no se ve al menos que tengo un termómetro pero no lo traje la tapa nada más se cierra así a presión a presión y ahora vamos a poner los tornillos que sujetan el atrapapeluzas vale bueno ya que estamos ya que pusimos los tornillos del atrapapeluzas tenemos que también poner el atrapapeluzas el atrapapeluzas recuerden limpiarlo siempre porque luego no lo limpian y eso ocasiona el sobrecalentamiento de las piezas el atrapapeluzas es este y nada más recuerden limpiarlo cada pues dos, tres lavadas digo ciclos de secado y pues ahorita ya está vamos a proceder a conectarla para que no quiera ver que no hay ningún problema que no se incendia no nada porque como es gas muchos tienen miedo de trabajarle al gas pues ya está ya que está conectada chequen que esté bien conectado siempre vamos ahora sí a proceder a encenderla vamos a ponerla en un ciclo cualquier ciclo es bueno para probar aquí le voy a poner muy poquito bueno ya que está le damos iniciar va a empezar a trabajar y pues va a tardar un poquito pero luego luego se siente la temperatura que es un poquito más calientita no tanto porque va empezando pero sí vale nada más recordarles que en la descripción está mi tienda por si quieren comprar es tienda de mercado libre por si quieren comprar las cosas pues recuerden suscribirse a los demás canales y a este por supuesto aunque eso no hay tanto problema vamos creciendo bastante bien y pues ahorita ya empezó a sentirse la temperatura pues no queda nada más que decir más que si te gustó dale like comenta comparte suscríbete nos vemos hasta la próxima chao chau chau chau